Muy buenas tardes, amigos de Salud TV, bienvenidos a su programa. Llegamos al viernes, estamos en el viernes 15 de enero y este día tenemos un tema para ustedes, pues muy especial, como siempre, y los viernes dedicado a las reinas del hogar y el tema es gracias a Ultra 12 Plex. Y tú, ¿de qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presenta. Bueno, el día de hoy estaremos hablando del dolor de espalda, pero en un momento específico de la vida de las mujeres, que es cuando estamos embarazadas. Estaremos aprendiendo de eso este día. Y tú, ¿de qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presentó. El dolor de espalda es un síntoma muy común durante el embarazo, en especial durante el tercer trimestre de la gestación. Se estima que casi el 50% de las embarazadas sufre este tipo de molestias, concretamente en la región lumbar o lumbopélvica. Este dolor, conocido como lumbalgia o lumbociatalgia, se localiza en la parte más baja de la espalda, a los lados del hueso sacro y hacia los glúteos, pudiendo incluso extenderse por la zona posterior de los muslos, sin sobrepasar las rodillas. No suele ser un dolor constante, sino relacionado con el movimiento y puede afectar a uno o ambos lados de la espalda y las extremidades. Suele agravarse estando de pie, caminando, al girarte mientras duermes en la cama, al inclinar el tronco o cuando levantas objetos. Y es que durante el embarazo, las curvas normales de la columna vertebral se modifican para contrarrestar el aumento de tamaño del útero y su contenido y asegurar así las funciones y la dinámica vertebral. Si quieres conocer más acerca de cómo prevenir o aliviar los dolores de espalda durante el embarazo, te invitamos a mantenerte en la sintonía de tu programa Salud TV. Nuestros invitados de hoy hablarán sobre este importante tema. Muy bien, cuánto embarazada en casita no está pensando ahorita, esto es conmigo, a mí me ve la espalda, me ve la espalda alta, me ve la espalda baja, en fin, o cuánta recordará cuando estuvo embarazada que tuvo este dolor. Bueno, el día de hoy estaremos conversando acá en el set, yo muy bien acompañada con el doctor Giovanni Alexander Martínez, quien es neurocirujano. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido. Un gusto, doctora, nuevamente saludarlo y tratando de aportar un poco a este tema tan interesante y de la vida cotidiana de las embarazadas, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor. ¿Cómo lo trata el 2021? Pues acá con buena actitud, con todas las buenas vibras y la fuerza, ¿verdad? Para enfrentar este nuevo año, continuamos en pandemia, recordemos, ¿verdad?, que todavía esto no ha acabado y que tenemos que seguir las medidas específicas para guardar nuestra salud, ¿verdad?, y la de nuestra familia. Así es, doctor. Y lejos de terminar, esto pareciera que está comenzando de nuevo, definitivamente. Hay una elevación de casos bastante importante. Bueno, lo que uno tiene la oportunidad de saber a nivel personal, a nivel de otros colegas, lo que se cuenta, lo que se maneja en diferentes hospitales, realmente esto está terrible. Sí, exactamente. Hay familias enteras contagiadas. El drama diario, pues, se vive en los hospitales y se vive prácticamente ya en cada hogar. Es algo preocupante y que debemos tomar las medidas y debe de ser una responsabilidad y seriedad de nuestra parte. Así es. Bueno, muy bien. Y para este tema, dolor de espalda en el embarazo, definitivamente no podemos dejar de contar con la ayuda de nuestra amiga fisioterapeuta, quien está enlazada vía Skype con nosotros, la licenciada Vanessa Alfaro. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo está usted? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Por aquí otra vez saludándolos. Gracias por la invitación. Espero que el tema sea del agrado para las personas que están sufriendo dolores de espalda y también vamos a prevenir un poquito que antes de cuando ellos contacten para poder quedar embarazadas, podemos prevenir, ¿verdad? Excelente. Bueno, muy bien. Vamos a ver, doctor Giovanni. Si bien es cierto el tema, apunta, nos dirigimos a las embarazadas, pero el dolor de espalda, su dolor de espalda, pues, es un síntoma bastante común en la población en general. ¿Habría que tomar en cuenta, primero también, si el dolor de espalda es desde antes del embarazo o después del embarazo? ¿Podemos empezar hablando por ahí? Pues, en cuanto al dolor de espalda de la mujer embarazada, pues, es un tema bastante complejo que involucra la dinámica propia del embarazo, ¿verdad? Pues, prácticamente, los cambios que ocurren durante el embarazo pueden producir un aumento del dolor a ese nivel si esta paciente ya tenía un problema preexistente en el mismo. Si bien es cierto, los cambios fisiológicos que ocurren, como el aumento del volumen, el aumento del volumen uterino, el aumento del volumen sanguíneo, y además, prácticamente, la sangre circulante produce ese tipo de cambios que concurren en un dolor de espalda, ¿verdad? Y también, como el aumento del dolor de esa molestia. Fíjense que, de hecho, también hay que, siempre hay que tomar en cuenta que no todo dolor de espalda en la embarazada es el dolor normal del que estamos hablando o común, llamémoslo de esta forma. Porque también, al principio del embarazo, todavía no hay como que una pancita que esté generando ese peso, que uno pueda decir, es por el peso, es el dolor de espalda, por el arqueo que está sufriendo la columna, ¿verdad? Porque cambió el centro de la gravedad, que ya no está a nivel del ombligo, es lo que está ahora por la pancita, se mueve. Sino que también hay que tomar en cuenta otras patologías que pueden estar generando dolor de espalda al inicio del embarazo. Sí, exactamente. Aproximadamente un 70% de las pacientes cursan con cierto grado de dolor lumbar durante las primeras etapas del embarazo. Y eso puede deberse a diversas causas, como bien lo mencionábamos, ¿verdad? La embarazada podría ser producto de una enfermedad ya preexistente en la región lumbar o otras enfermedades asociadas, como pueden ser osteomusculares. Eso mismo le iba a decir. Generalmente las mujeres somos especialistas en tener mucha dolama, como le diríamos, ¿verdad? Exacto. Los dolorcitos de espalda musculares son bien frecuentes, están a la orden del día y pues muchas ocasiones la embarazada ya los trae. O sea, ya viene con que padece dolores de espalda, dolor lumbar, dolor de espalda baja. Y en el embarazo, pues ciertamente al inicio, por el mismo estrés que están, la bienvenida a lo nuevo, entre esos sentimientos encontrados que estoy contenta, pero no sé cómo me va a ir, pues puede también de pronto tener un dolor de espalda porque se incrementan estos dolores musculares, ¿no? Claro, tal cual lo menciona, prácticamente es el sistema nervioso, pues nos juega bastante malas pasadas en ese sentido, ¿verdad? Tratando de dejar de lado las emociones y tratando de somatizarlas en ciertas zonas, como es, por ejemplo, en la región lumbar, en la región cervical, y pues confundirlas con otro tipo de síntomas, ¿verdad?, que pueden afectar la región lumbar. Bueno, también hablemos un poquito, Vanessa, ¿qué se puede hacer cuando la paciente está en sus primeras semanas de embarazo, no hay pancita y tenemos un dolor a nivel de espalda baja y que ya hemos descartado, por ejemplo, la clásica que siempre la paciente piensa, quizás tengo una infección de vidas urinarias, porque típicamente dolor de espalda embarazada o no, siempre la gente suele asociarlo a que pueden ser los riñones que están doliendo. Entonces, supongamos, no, pues no, no hay nada de eso y sencillamente es un dolor muscular y la paciente va en sus primeras semanas, ¿cuáles son las recomendaciones que se puede hacer? Es bien sencillo y también es efectivo los ejercicios, ¿verdad?, ya que estos facilitan en la acomodación del bebé también, porque hay más espacio en la bolsa donde está el bebé y estos son ejercicios que se pueden hacer boca abajo y también encima de una pelota. Esos ejercicios son de contracción y de relajación, se llaman ejercicios pélvicos, entonces siempre hay que cuidar, colocar antideslizantes, que la paciente se sienta cómoda para poder realizar los ejercicios y estos van a ayudar a estirar esos músculos que ahorita por el cambio físico de la cadera van a comenzar a sentir esos dolores o los espamos musculares se van a, los músculos se van a comenzar a contraer por el cambio físico que vamos teniendo, ¿verdad?, nosotros como mujeres. Entonces, son más ejercicios de estiramiento y de relajación para comenzar ya en un futuro unos seis meses, ocho meses, son un poquito más fuertes los ejercicios y ya más adelante vamos a explicar que también existen soportes para ayudar a aliviar el dolor en la espalda. Muy bien. Ahora, Vanessa, en muchas ocasiones también, como decíamos con el doctor Giovanni, ya traemos este dolor desde antes. Entonces, lo recomendable cuando una paciente no embarazada padece mucho dolor de espalda, ¿qué tipo de ejercicios puede hacer para fortalecer esa espalda y evitar que comience un embarazo así? Bueno, ya teniendo un diagnóstico de lumbalgia, ya sea espalda alta o espalda baja, con la fisioterapia va a mejorar los pacientes, tracción lumbar, más los ejercicios de William, así se llaman los ejercicios asociados a la espalda, que son siempre diez repeticiones de cada uno, comenzando a fortalecer los abdominales con respiración, que nosotros les enseñamos cómo debemos de respirar nuevamente, porque a veces se nos olvida cómo volver a respirar, que solo metamos y sacamos, no, metemos y inflamos el estomaguito y luego sacamos lentamente. Entonces, nosotros nos olvidamos de todo eso y eso ayuda a fortalecer nuestros abdominales, que son los que deben de estar fuertes para que la columna no nos duele. Entonces, los ejercicios pueden ser preventivos antes del embarazo, para que no duela más. Exactamente, tal cual lo menciona la licenciada. El embarazo no significa quedarnos pasivos, definitivamente, generalmente las señoras de edad nos dicen, no, hay que descansar, hay que descansar, pero en realidad es de mantenernos activos para fortalecer los músculos del núcleo, que son los que nos soportan el área lumbar. Muy bien, bueno, vamos a ver el avance de TN21 y continuamos con más del tema de hoy. Bueno, continuamos con nuestro programa. En este viernes estamos conversando acerca del dolor de espalda que se presenta durante el embarazo y estamos con la licenciada Vanessa Alfaro, vía Skype, y el doctor Giovanni Martínez, neurocirujano, acá en el SET. Creo que también tenemos que establecer, doctor Giovanni, un poquito la anatomía normal de la columna sin embarazo y cómo esta se va afectando durante el embarazo, para entender también por qué duele y en qué momento duele más. Específicamente en cuanto a la anatomía previo al embarazo, pues es la anatomía normal que todos poseemos, ¿verdad? Tenemos una curvatura hacia adelante en la región cervical, una curvatura hacia atrás en la región dorsal y una curvatura hacia adelante. Esa nos permite crear esos arcos específicos que nos soportan el eje de equilibrio, tal cual lo explicaba la doctora, ¿verdad?, que es importante en nuestro balance y en nuestro movimiento diario. Este eje prácticamente durante el embarazo se va modificando según las estadías del mismo, ¿verdad? A medida que va aumentando el embarazo en sus diferentes semanas y se va aumentando el volumen dentro de la cavidad uterina, también el volumen intraplasmático que se va modificando, eso cambia la curvatura normal de la columna, tratando de establecer un nuevo punto de equilibrio para que este nuevo crecimiento en la región abdominal compense el eje normal, ¿verdad? Y prácticamente es en el área lumbar donde se ejerce la mayor cantidad de fuerzas mecánicas compresivas y es donde nos causa un dolor lumbar en la mujer embarazada. Muy bien, entonces hablemos un poquito de ese primer trimestre, Vanessa. ¿Cuáles son los ejercicios que se pueden recomendar? ¿Qué tipo? Porque normalmente nosotros en la consulta, yo como usted, si la paciente me dice que ha estado haciendo ejercicio, yo le pido que siga haciendo lo mismo, siempre y cuando no tengamos una contraindicación para que ella pueda seguirse ejercitando. De lo contrario, si ella me dice, no doctora, yo no hago ejercicio, entonces le pido que comience a hacer ejercicio, pero lógicamente en el embarazo no la vamos a mandar a hacer algo a lo cual ella no está, no es momento para emprender nuevos retos. Por ejemplo, no voy a mandar a correr a una embarazada si no estaba corriendo, pero aquella que sí estaba haciendo ejercicio, yo le pido que siga haciendo lo mismo. ¿Qué se le puede recomendar a la que no hace nada, Vanessa? Bueno, como también en este periodo no se pueden tomar radiografías, porque es lo primero que nosotros descartamos si hay una rectificación en nuestra columna por los músculos contraídos. Comenzamos con ejercicios de fortalecimiento para nuestra columna y de relajación siempre. Siempre boca arriba, en una colchoneta, vamos a levantar la pelvis hasta donde ella logre y contraemos glúteos. Eso van a ayudar a fortalecer nuestra parte trasera de la columna y eso lo vamos a hacer con ejercicios de respiración. O sea, hacemos un levantamiento o volvemos a levantar la pelvis y respiramos hondo y sacamos. Entonces ahí estamos haciendo dos ejercicios, que sería el levantamiento y el de la respiración, que ya expliqué, que es para fortalecer nuestros abdominales. Luego, podemos comenzar ejercicios con la pelota. Esos tienen que ser siempre evaluados por una fisioterapeuta y no solos, que esos son movimientos de pelvis hacia adelante y realizamos la pelvis hacia atrás. También podemos poner completitas heladas para ayudar al dolor y mejorar la circulación de esos músculos que están contraídos. Esos son los primeros ejercicios que se pueden hacer mientras comenzamos el embarazo. Muy bien, es decir, la paciente acostadita en una colchoneta, con sus piernas dobladitas y los talones topados a los glúteos, esto es lo que yo estoy entendiendo, y levanta su cadera en forma de repeticiones a manera de ir fortaleciendo tanto su espalda baja como también sus abdominales. Es la importancia de fortalecer los músculos que están a la par de toda la columna. Los paravertebrales. Los paravertebrales, que son los que nos soportan, ¿verdad? Y los que hacen la función de movimientos más... que soporten esas fuerzas de convección que se forman en la región lumbar, ¿verdad? Prácticamente en eso deben de estar orientados los ejercicios, ¿verdad? A fortalecer esa área y los músculos abdominales, que como les digo, el conjunto del núcleo es lo que nos soporta todo el eje axial de la columna. Exacto, entonces fortalecer los músculos abdominales definitivamente nos van a ayudar también a hacer todo el cuadrito, ¿verdad? Exacto. Como lo menciona usted, a manera de que no sobrecarguemos tanto la espalda y estos músculos puedan soportar el dolor. Ahora bien, hay una situación bien común también durante el embarazo y es que de pronto la paciente empieza a sentir no solo la lumbalgia, sino también la famosa lumbosiática. En estos casos, doctor, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo sé que puede estar pasando? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues hay diversos mecanismos que pueden acentuar problemas lumbares preexistentes, ¿verdad? La lumbosiática es la irritación del nervio asiático, que se manifiesta como un dolor justo en la espalda baja, que recorre la región sacro del glúteo y llega hasta la parte baja de la pierna. Esto pues generalmente causa una molestia bastante sensible. Como pinchazo. Un pinchazo, exactamente. Y adormecimiento. Y adormecimiento y sensación de hormigueo, ¿verdad? Esto, como le digo, puede ser por diversas causas. Puede ser una lesión preexistente ya previa de la paciente o las mismas posturas durante todo su periodo del embarazo, durante su actividad laboral y su actividad diaria, cotidiana en la casa, ¿verdad? Entonces, es específicamente la historia clínica y el examen físico de la paciente la que nos va a orientar dónde va a estar ese tipo de lesión, ¿verdad? Y la vamos a asociar a todos estos tipos de factores y definitivamente tratar de modificarlos es lo principal en ella, ¿verdad? Tratar de modificarlas para evitar este tipo de dolor. ¿Cómo diagnosticamos que en sí estamos frente a un cuadro de lumbosiática durante el embarazo, doctor? Lo diagnosticamos, pues, con la consulta específica, ¿verdad? Tratando de identificar todos sus factores de riesgo. Si este es primer embarazo, si es un embarazo subsecuente, si tuvo una historia previa de dolor lumbar, si ha tenido consultas recurrentes por lo mismo, aunque sea un dolor leve, ¿verdad?, en la región lumbar que se acompaña de los síntomas, tal cual usted dijo, doctora, como la sensación de pinchazo, el adormecimiento de la pierna y la sensación de hormigueo en la misma. Por lo tanto, tenemos que identificar esos factores de riesgo y educar a nuestra paciente, ¿ya? Que trate de identificar los momentos, las acciones y las actividades que estaba realizando la misma cuando le dio ese dolor, ¿verdad? Porque a veces puede ser un fenómeno meramente mecánico, en el sentido de que durante el movimiento de su columna, las malas posturas durante su actividad laboral diaria, pueden acentuar ese tipo de problemas. O que a lo mejor es una paciente que trabaja sentada hoy día, que está tan de moda en el home office, ¿verdad? Exacto. Que puede estar trabajando frente a una computadora sentada mucho tiempo y tienden a sentarse mal. Hablemos de las posturas, Vanessa. ¿Cómo una mala postura nos puede, cómo podría ser una mala postura que esté generando una lumbosiática en una paciente embarazada o no? Sí, para comenzar, el tipo de escritorio, ¿verdad? Si pasa mucho tiempo sentada frente a un escritorio, tiene que acomodar el respaldo de la espalda, tiene que ser a nivel de los hombros y si también molesta y queda el huequito en la parte de la espalda, colocar un cojín delcado para que ayude a estabilizar la espalda. También el apoyo de los pies. El apoyo de los pies va a ayudar a la circulación de nuestros pies, porque a veces también como se inflaman por el peso y por todos los cambios que hay. Entonces, el apoyo de los pies, podemos colocar un banquito donde nosotros estemos poniendo los pies y luego los bajamos. Eso va a ayudar a la circulación. También estarse parando periódicamente, cada cinco minutos, cada quince minutos, no solamente pasar sentada. Y vaya, por ejemplo, personas que van a pasar para corregir la columna en la posición acostada porque han tenido, ¿cómo se llama?, problemas en el embarazo, colocar las almohadas. Como solo va a poder estar de lado, colocar una almohada entre las piernas a nivel de la rodilla. También, si va a estar boca arriba, colocar una almohada entre las rodillas en la parte de abajo. Eso vamos a ayudar a corregir la espalda. También, ¿cómo levantarnos?, ¿cómo recoger objetos? Vamos a ayudar a cuidar nuestra espalda, que es la higiene de columna. Como por ejemplo, ¿cómo vamos a levantarnos? Siempre lo vamos a hacer de lado. Primero las piernas y con las manos y los codos nos vamos a levantar. Eso va a ayudar a que los músculos no se contraigan y no duela nuestra columna. Igual para recoger objetos, agacharnos y si no, mejor pedir ayuda, ¿verdad? El tratamiento, perdón, doctor, en el tratamiento de lumbosciática en la embarazada, ¿qué es lo que usualmente, además de la fisioterapia y de la educación a la paciente, ¿de qué más podemos echar mano? Pues exactamente eso es lo principal. La educación a la paciente, la educación a la paciente de que identifique las causas de su dolor y tratar de modificar ese tipo de conductas. Acompañarla de una adecuada fisioterapia es principal y primordial en este periodo del embarazo. Además, el tratamiento es meramente conservador. Se trata de hacer que todo vaya en pro de la fisioterapia, porque tratar de dejar algún medicamento a este meramente para quitar el dolor, ¿verdad? No es lo más adecuado en este tipo de casos, ¿verdad? Es la fisioterapia la que nos ayuda prácticamente. Aunque, sin embargo, doctor, nosotros del lado de la obstetricia, pues si la paciente está sufriendo, en lo que fisioterapia le ayuda y ella aprende, pues sí le damos su ayudita, ¿verdad? Los medicamentos también, obviamente, escogemos bien los medicamentos, las dosis adecuadas y la paciente, pues recuerde, no tiene que automedicarse y usarlas por el tiempo, nada más que está prescrito. Por lo general son antiinflamatorios y muy rara vez tal vez un toquecito de esteroide cuando el nervio está muy irritado. Exacto. O sea, pero sí los usamos en caso que sea muy necesario. Ahora bien, algo importantísimo es que la embarazada tiene que controlar su peso porque ya sea que tenga problemas preexistentes o no, si incrementa mucho de peso, pues definitivamente los va a agudizar, los va a empeorar. Entonces, precisamente de eso nos habla la licenciada Sofía Escobar en la siguiente nota. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, les saluda la licenciada Sofía Escobar, nutricionista, y este día estaremos hablando sobre la importancia del control de peso en el embarazo. ¿Has escuchado la frase tienes que comer el doble porque estás embarazada? Esto es totalmente un mito y es totalmente incorrecto. Recuerda que el embarazo es una etapa que puedes disfrutar, pero tienes que cuidar mucho lo que consumes, lo que comes y la actividad física que haces, ya que tienes un peso el cual sí puedes ganar, que no puede ser más de 20 libras en el embarazo. Y si tú eres una mujer que empieza el embarazo con un estado nutricional de sobrepeso u obesidad, tienes que cuidarte aún más y no subir más de 15 a 18 libras. Todo esto pues siempre te lo dice tu ginecólogo como una medida de prevención para evitar dolores de espalda, dolores articulares, la famosa preeclampsia, que es la hipertensión en el embarazo, la famosa diabetes gestacional, que si tú no te cuidas, eso también lo puedes heredar al futuro bebé. Tienes que tener mucho cuidado porque el sobrepeso y la obesidad en el embarazo también trae bebés macrosómicos, o sea, bebés mucho más grandes y esto te puede hacer partícipe de una cesárea y ya no un parto normal. Recuerda hacer una buena elección de los alimentos durante el embarazo. Mantén siempre cinco tiempos de comida, tres comidas grandes, dos comidas pequeñas y si es necesario en la noche comer un refrigerio nocturno si tú te acuestas muy tarde o no aguantas o toleras el estómago hasta la mañana siguiente. Trata la manera de llevar un control nutricional en el embarazo. Esto es súper importante porque te podemos decir la evaluación nutricional, cómo empiezas tu embarazo, cómo lo finalizas, cómo vas en este lindo recorrido de una mujer, pero que tiene que ser totalmente saludable. Recuerda que tienes que hacer por lo menos una actividad física leve, ya sea unos 15 minutos de ejercicio o de caminata, nada, nada que sea drástico. Bueno, amigos de Salud TV, esto ha sido todo por hoy. me despido de ustedes. Soy la licenciada Sofía Escobar, nutricionista. Hasta la próxima. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando, gracias por permitirnos estar ahí con ustedes. Este día hablando del dolor de espalda en el embarazo, estamos con el doctor Giovanni Martínez y con la licenciada Vanessa Alfaro vía Skype. Bueno, a ver, también resulta que hay ocasiones en que las pacientes pueden tener un antecedente de un accidente de tránsito previo, que haya un traumatismo que a lo mejor no dejó aparentemente secuelas y de pronto en el embarazo encontrar algo, doctor. Sí, definitivamente las lesiones preexistentes en cualquier parte de nuestra columna, pues van a acentuar cualquier cambio durante el embarazo, un dolor, ¿verdad? Específicamente en la región lumbar es donde más se ve afectado este tipo de causas, exactamente porque esta es la zona donde soportamos más peso, ¿verdad? Y en la embarazada principalmente esa curvatura que se genera a nivel de la región lumbar que se sobreexpresa, eso inclusive puede ser, sólo eso puede ser causa de dolor. También, como lo mencionaban anteriormente, el exceso del peso durante el embarazo nos puede causar también problemas, ya sea de tipo mecánico o también la pancita nos puede empezar a presionar a nivel de la cadera y eso causar un dolor a nivel de la cadera pensando que puede ser un dolor lumbar y eso es nada más la presión que se ejerce en los nervios que tenemos acá en la cadera y eso produce una sensación de adormecimiento que nosotros le decimos meralgia parestésica, ¿verdad? Que se puede confundir con un dolor lumbar. Definitivamente las lesiones preexistentes pues en la consulta deben de ser mencionadas puesto que tenemos que identificarlas porque son causa de dolor y podemos darle el seguimiento adecuado y corregirlo, ¿verdad? Antes del embarazo. Bueno, doctor, y también hay muchas veces que las pacientes de pronto han tenido el antecedente de haber caído sentadas hace algún tiempo y tienen dolor en el coxis. Sí, definitivamente eso puede ser un problema para las pacientes. Eso pues se corrige con colchones adecuados, ¿verdad? Asientos adecuados para ese tipo de lesiones que son como unas donas donde dejan libre la región del coxis, ¿verdad? Ese dolor es bastante recurrente puesto que cuando aumenta el volumen plasmático las articulaciones se vuelven más laxas y esa laxitud que están en las articulaciones durante el movimiento pues genera inflamación y dolor, ¿verdad? En el coxis específicamente pues nos da un dolor casi como una asiática, ¿verdad? Pero que está justo en la parte final de nuestra columna. Y el tratamiento pues es nada más el colchón, ¿verdad? De tipo Kelly que es un colchón como una donita donde pueden dejar libre esa zona. Ahora, Vanessa, mucha paciente tiene el pensamiento de que a lo mejor no se le puede dar terapia mientras está embarazada. Dentro de todas las técnicas y herramientas que ustedes utilizan ¿se puede de pronto ayudar de alguna manera para que la paciente sienta un alivio al dolor independientemente de cuál sea su causa? Así es. Más que todo, fíjense que en ese tipo de... a veces vienen con bastante estrés en el área cervical. Entonces, sí se pueden colocar electrodos después de los seis meses. Entonces, ahí se colocan los electrodos y también las compresas. No se puede... se puede utilizar láser pero solamente en la parte cervical no en la parte lumbar. Entonces, ahí solo podemos colocar compresas heladitas, un masajito relajante superficial de heladito que va a ayudar a remover un poquito esa masa muscular que está contraída aunque las lumbalgias con ultrasonido se bajan eso porque hay que romper esa adherencia y lastimosamente en las embarazadas no se puede poner ultrasonido pero mejora con el masajito y con los ejercicios que siempre tienen que ser de contracción y relajación. En el embarazo ya en estadios cuando el trimestre está más avanzado se recomienda más que nada la hidroterapia. La hidroterapia ayuda bastante para la relajación de los músculos específicamente el área lumbar que es la que más se sufre, ¿verdad? Ya cuando el embarazo ya está más grande. De hecho, las recomendaciones que nosotros como vosotros les damos que hay ejercicio la que no ha hecho nada yo la mando si es posible a nadar porque definitivamente el hecho de nadar le va a ayudar a fortalecer sus músculos de la espalda a fortalecer sus piernas a controlar un poco el peso a mantenerse ágil y no va a tener que soportar el peso en sus rodillas ni en la espalda entonces realmente yo creo que esa es una de las terapias o de los ejercicios más completos que podemos mandar a una paciente y ya no digamos si esta paciente pues es una embarazada así que todas las que están oyendo en casa de pancita pues se pueden nadar pueden hacer ejercicios los ejercicios que la licenciada les ha estado diciendo. Vámonos a una pausa recuerde que si tiene preguntas pues ahí estamos ya listos para que usted las pueda enviar para nuestros invitados y poder ayudarle. Ahí tienen los números 7859-7318 nuestro número de whatsapp 2283-2157 el número en el set y también nos puede contactar a través de facebook donde nos encuentra como Salud TV ya volvemos. Estás viendo Salud TV Bueno, gracias por continuar con nosotros. Dolor de espalda en el embarazo estamos hablando tanto con Vanessa Alfaro vía Skype como con Giovanni Martínez neurocirujano acá con nosotros en el set. Yo tengo bueno, una pregunta que es respecto vamos a pasar al tema de la presencia de hernias o la posibilidad de encontrar hernias ya sea de disco lumbares o en cualquier otra parte durante el embarazo ¿qué hacemos? ¿cómo las encontramos? ¿cómo las sospechamos? ¿cómo las diagnosticamos? si no tienen diagnóstico previo pues la presencia de hernias durante el embarazo puede ser una patología común de hecho casi prácticamente en la población el 40% de la población puede tener algún problema de su disco vertebral y tanto en la embarazada pues el mismo estado del embarazo podría provocar una herniación que puede empezar a afectar nuestra funcionabilidad de los miembros inferiores ¿verdad? y provocarnos esos dolores en la región lumbar el diagnóstico pues se hace a través del examen físico adecuado ¿verdad? una historia clínica específica y la posibilidad de hacer una resonancia magnética ¿verdad? dependiendo del estadio del embarazo una vez diagnosticada esta hernia lumbar pues se trata en la medida de lo posible llevar este tratamiento de manera lo más conservador posible a través de la terapia física como lo dijo la licenciada a través de los ejercicios de relajación a través del fortalecimiento de los músculos paraespinales y abdominales a través de las terapias alternativas como puede ser la hidroterapia como puede ser inclusive la apucultura para tratar de minimizar ¿la ozonoterapia va incluida? la ozonoterapia se puede utilizar dependiendo si este tratamiento es de tipo meramente de mínima invasión ¿verdad? que se puede realizar a través de una lesión mínima y que no requiera una anestesia de tipo general ¿verdad? o algún otro tipo de procedimiento de manera invasiva se trata de si se va a tratar de manera quirúrgica si este está comprometiendo ya la función motriz de la paciente y pues prácticamente ya no aguanta ¿verdad? la paciente o tiene un problema motor específico pues lo más recomendado es el tratamiento a través de la mínima invasión la cirugía de mínima invasión de la columna para tratar de sacar esa hernia o por lo menos bloquear los nervios que están produciendo el dolor que sea de manera insoportable ¿verdad? o que esté causando una lesión ya directamente a un nervio y produciendo un déficit motor en la paciente ¿verdad? ahí es donde está indicada la cirugía bueno y esa era la siguiente pregunta ¿en qué momento tendríamos que decidir que definitivamente la paciente tiene que ser intervenida quirúrgicamente ¿en qué casos? los casos específicos son cuando ya hay una disfunción motora ¿verdad? cuando ya hay un problema en cuanto a la biomecánica de la paciente que ella pues prácticamente empieza a tener problemas para andar y que este el pie ella empieza a sentir que no le responde el momento es específico para verificar si esto es producto de una lesión directa o una raíz nerviosa y verificarla a través de un estudio de imagen y a ese es el momento donde uno decide operarlo pero es a través de la mínima invasión ¿verdad? y en este caso si la paciente es intervenida quirúrgicamente así sea invasiva o sea mínimamente invasiva también fisioterapia entra posteriormente a la cirugía ¿cierto Vanessa? así es la fisioterapia siempre las primeras terapias se van a hacer para mejorar el dolor ¿verdad? con igual el tens dependiendo del estado de embarazo que esté el tens es el que le va a ayudar a relajar los músculos el que va a ayudar a mejorar el dolor la inflamación también no solo se van a colocar los tens a nivel lumbar sino que también a nivel de cuádriceps gemelos porque ellos son los que se van a poner débiles por la falta de movimiento entonces con los tens ayudamos a fortalecer nuestras piernas ejercicios de piernas ejercicios de tobillo lentamente podemos ir haciendo una progresión de ejercicios ya hasta un poquito de resistencia y con un poquito de peso para que los músculos estén fortalecidos y no cause también el dolor a posterior si llega a tener al bebé ¿verdad? La principal idea como dice la licenciada ¿verdad? que no debe de ser algo pasivo debe de ser algo activo tratar de fortalecer los músculos los músculos para espinales es principal generalmente en las casas se le dice a la paciente acostate descansa un poco y eso te va a mejorar el dolor si mejora el dolor pero hacer eso con el tiempo ¿verdad? eso disminuye la posibilidad de la recuperación pues que no se mantiene en movimiento activo y ese movimiento activo no genera que los músculos se vuelvan son más flácidos y por lo tanto la paciente que pasa solo todo el día acostada pasa aumentando de peso y ese aumento de peso pues prácticamente nos produce más dolor lumbar por el mismo aumento de peso ¿verdad? entonces es un círculo vicioso del cual muy bien la licenciada lo dijo es tratar de sacar esa mentalidad ¿verdad? de la paciente que debe de estar solo acostada o reposando para mejorar su dolor sino que tratar de ejercer una actitud activa en cuanto al manejo de su dolor ¿verdad? Bueno y hay algo bien importante y es que nosotros como obstetras estamos en la obligación también de descartar que un dolor de espalda no esté siendo asociado a una amenaza de parto pretérmino dependiendo de la edad gestacional de la paciente es decir todo embarazo que tenga menos de 34 semanas de gestación si está cursando la paciente con un dolor de espalda persistente pues hay que preguntar hay que indagar si no tiene además un endurecimiento del abdomen si estas no son contracciones las que está teniendo y si no estamos ante la posibilidad pues de una actividad uterina pretérmino que nos pueda llevar a que tengamos un parto prematuro ¿verdad? Entonces eso es bien importante siempre descartarlo lógicamente todas las otras causas de dolor de dolor que ya mencionamos que se puede asociar las infecciones de vidas urinarias o que sencillamente sea espasmas musculares realmente los que está teniendo en el último trimestre Vanessa ¿qué podemos hacer dentro de la fisioterapia además del masajito relajante y la pelota la pelota de pilates es realmente lo máximo yo las mando a hacer este tipo de ejercicio mucho El yoga también es uno de los ejercicios alternativos en esta paciente porque como les comento más que todo podemos hacer ejercicios de contracción y relajar y también este colocar el adaptador para poder corregir nuestra columna y ayudar también al peso del bebé ya sea si el bebé es con bastante peso ¿verdad? eso nos va a ayudar que es el corrector que se colocan como corrector de postura son las famosas fajas para embarazada pero las fajas que tienen estos tirantes son maravillosas porque sostienen también la espalda entonces sostienen desde la ingle le liberan el dolor en la ingle porque clásicamente el dolor de espalda de la embarazada que se asocia al peso del bebé también genera el dolor en la ingle en el bajo vientre porque es la panza la que está generando esta caída o sea la fuerza de gravedad tira ¿verdad? la panza hacia adelante y eso es lo que empieza a doler bueno pero cuando debe perdón Vanessa no yo les quería explicar que también lo bueno de los ejercicios de fisioterapia ayudan al tono muscular y si el tono muscular está alto o por lo menos normal también la lactancia si va a ser porque todo acuérdense que la mama está conducida a músculo entonces si nosotros los músculos todos los tenemos fortalecidos así va a tener una mejor lactancia en nuestro bebé los ejercicios más fuertes se pueden hacer desde los siete meses y luego post de tener al bebé ¿verdad? claro que son lo máximo porque también van a ayudar a que nuestra matriz no se baje porque todo eso afecta en nuestro organismo ¿verdad? entonces también hay unos ejercicios que nosotros los enseñamos en fisioterapia que cuando está haciendo pipí la persona o cuando está orinando contraiga contraiga y suelta solo que esos los hacemos con vejiga vacía de preferencia con vejiga vacía mencionó Vanessa algo muy importante y es el dolor de espalda alta del cual no lo hemos hablado y que está muy asociado a aquella paciente también con seno muy grande que durante el embarazo los senos también crecen y pueden generar ese dolor y si usan un brasier tipo halter pues va a doler también el cuello y ahí pues la licenciada después nos apoya pero cuando debe la embarazada consultar por un dolor de espalda precisamente de eso nos habla el doctor Germán Majano ginecólogo etc en la siguiente nota ya volvemos Soy el doctor Germán Majano ginecólogo etc y hoy vamos a hablar acerca de los dolores lumbares o dolores en la columna durante el embarazo es importante saber de que estos dolores pueden ser precedidos antes del embarazo que quiere decir lesiones antes del embarazo en la columna en los discos vertebrales o a nivel de los músculos paralelos a la columna y eso puede ser exacerbado durante el proceso del embarazo más que todo en el último trimestre es decir entre las 28 y 42 semanas eso se está dando porque la columna se rectifica o pone una posición compensatoria por el peso del útero por el peso del líquido amniótico y también por el bebé también tenemos casos de que durante el embarazo es de inicio precoz es decir durante las primeras etapas del embarazo eso puede suceder por la presencia de malas posturas al sentarse o por la presencia de ocupar zapatos con tacón alto y durante el embarazo por esa compensación de la columna podemos tener un dolor también existen dolores referidos ¿qué significado del referido? el más común que nosotros vemos es el dolor referido por problemas urinarios como en la parte de atrás se encuentran las fosas renales donde están ubicados los riñones cuando existen cálculos o cuando existen problemas urinarios podemos tener un dolor en esta zona y esto puede producirnos a nosotros un dolor ¿verdad? y podemos tener incapacidades o sea decir que sea un dolor tanto incapacitante y no es directamente por la columna es importante tener en cuenta de que esos dolores no hay que automedicarse lo mejor es consultar a su médico cerca de cabecera y nosotros tendríamos que descartar si es un dolor inicial un dolor secundario o dolor referido para que nosotros podemos tratarla de mejor manera gracias amigos de salud de beso el doctor Germán Majano y hasta la próxima Estás viendo Salud TV Bueno y gracias por continuar con nosotros quisiera que la licenciada Vanessa pues me regale ¿cuál sería su recomendación final para la población? Bueno este hay que dedicarse a su cuerpo no dejar esos dolores porque luego nos venimos a quejar por problemas más graves como llegar a la cirugía ¿verdad? entonces si se pueden prevenir ir a un chequeo general donde su ginecólogo para que ellos le puedan referir cuáles son los métodos que le van a ayudar a la embarazada por ejemplo en fisioterapia nosotros los podemos ver dos veces a cada semana entonces es un proceso donde ustedes mismas van a poder hacer sus ejercicios en casa y nosotros les vamos a ayudar aquí en la clínica con el masajito relajante que tanto le gusta ay si que rico bueno muchísimas gracias Vanessa por habernos acompañado definitivamente ahí vamos a mandar a las pacientitas para que se den también su relajadita ¿verdad? y no tengan ese dolor de espada gracias por habernos acompañado bueno y antes de despedir el programa Giovanni una última preguntita yo sé que ya no tenemos mucho tiempo y quizá va a quedar para la próxima pero cirugía antecedente cirugía columna y parto vaginal solo rapidito ¿es posible o no es posible? si es posible teniendo en cuenta el factor de la paciente eso tiene bastante que ver en cuanto a a la clínica que presenta si es un meramente un dolor lumbar que se puede tratar con analgésico ¿verdad? o si este causa alguna disfunción de eso depende en realidad pero si lo puede llevar a cabo excelente bueno entonces ahí lo tienen espero que toda la información les haya les haya funcionado ¿cuál sería el mensaje que usted quisiera que la población embarazada y la que está pronta a embarazarse le quede claro? que debe de consultar de manera a tiempo ¿verdad? con su ginecólogo con su especialista y que este tipo de dolores tienen cura y que se puede manejar de una manera adecuada siendo siempre con un equipo integral ¿verdad? con su fisioterapeuta y con su médico a cargo definitivamente es muy importante entonces recuerde que cuando si usted está embarazada es bien importante fortalecer sus músculos paravertebrales con ejercicio si puede hacerlo desde antes de estar embarazada mucho que mejor para que usted pueda estar lista ¿verdad? hay que tener el mejor peso posible no aumentar de peso y consultar cuando sea necesario bueno se nos terminó el tiempo muchísimas gracias Giovanni por habernos acompañado y gracias a ustedes por su sintonía les deseo un feliz fin de semana cuídese mucho por favor no se exponga cuide a los suyos la salud en la cada quien es responsable de cuidarla así que por favor cubramos todas las medidas y hagamos todo lo que nos toca para no enfermarnos y no enfermar a otros que disfruten su fin de semana y primero Dios nos vemos a todos chao chau